Jardines verticales Pero después de recorrer los cinco continentes, han dado con un cóctel de hongos milagroso para los jardines verticales Nosotros hemos elegido una combinación de tres, que eran los que más abundan en las zonas que a nosotros nos interesaban Que eran las paredes, en las zonas muy expuestas, en las zonas donde la planta está sometida a un estrés 15 años viajando por las selvas de Madagascar, África Central y México, les han permitido encontrar las especies que mejor simbiotizan entre sí Nosotros hacemos jardines verticales que prácticamente puedes trepar por ellos Además ya no solo eso, sino que es el más ligero que hay, pesa 31 kilómetros cuadrados Muros vegetales como este son un excelente aislante natural que permite rebajar la temperatura hasta 10 grados Y reducir 10 decibelios la contaminación acústica de cualquier fachada Esta planta, que es una planta asiática, es un tipo de ficus, es una planta que tiene una gran capacidad a la hora de fijar el nitrógeno en el suelo Para nosotros es muy importante, la utilizamos para combinarla con otras especies que lo necesitan Sus jardines verticales son tan singulares como difíciles de mantener Detrás de cada pared como esta, encontramos un entramado de máquinas controladas por ordenador De manera que si hay algún tipo de problema, ya sea químico, falta de agua, excedente de abono o falta de abono Pues nos manda mensajes al móvil, lo podemos controlar vía router de cualquier parte del mundo Toda una innovación paisajística con patente española